Hola, hola, hola a todos. Un abrazo desde Houston. Yo soy Alicia Jiménez. Les estaré platicando hoy en mi canal de Alicia Cosas de la Vida sobre la relación que tiene el COVID con el tinnitus o aún así la vacuna contra el COVID con el tinnitus. Si hay alguna relación, si ha habido reportes de cambios en las personas que han sufrido tinnitus. Y bueno, ahí la pregunta. ¿Puede el coronavirus afectar a la persona de un modo que desarrolle tinnitus? Bueno, pues hay un artículo que hicieron los de Frontiers Public Health, de salud pública, los de Frontiers. Si puedes buscar a estas personas. Ellos hicieron una entrevista en donde participaron varios, varios países. En un total parece 47 o 48 países y un total de 3,103 personas respondieron a este cuestionario. Y las preguntas que se le hicieron fueron varias. Fue un cuestionario grande de los síntomas que sufrieron con el COVID. Y si en estos síntomas entró también el tinnitus. Y bueno, 237 personas reportaron que tenían síntomas después del COVID. Varios síntomas. De entre estos individuos que tenían tinnitus, de los que sufrían tinnitus, reportaron que su tinnitus se empeoró. Que su tinnitus se elevó. Que tal vez no fue permanente, pero fue por un periodo de tiempo que estuvieron muy, muy afectados por el tinnitus con una percepción mucho más fuerte. Entonces, como que sí hay una relación de tinnitus y el coronavirus. Aquí en Houston, donde yo vivo, he escuchado que sí ha habido casos y extremos. Bueno, salió en las noticias y por qué no decirlo. Un señor, este dueño de restaurantes de una cadena muy importante. 610 restaurantes, 600 entre ellos en Estados Unidos, en todos los estados, menos en Alaska. Y otros 10 restaurantes internacionalmente. O sea, te estoy dando estos datos para que sepas como referencia que nos da a todo tipo de personas. Pobres, ricos, flacos, gordos, gente saludable, gente no tan saludable, gente que hace deportes, gente que nunca ha sido nada, que tiene vida sedentaria. Y bueno, a este señor le dio el COVID y su tinnitus empeoró a un límite insoportable hasta el techo. Por eso, esta persona tomó su vida, tomó su vida. Yo estaba regresando de vacaciones cuando me dijeron esto y sí me afectó. Le agarré un poco más de temor al corona porque es una de las cosas que menos quieres ver, que te vaya a afectar, que te vaya a dar. Entonces, sí, sí puede afectar el tinnitus y darle a personas que tienen corona. No sé qué tan bueno o malo sea que yo mencione este caso. Por lo regular, a mí me gusta decir historias de éxito, pero con ello no vamos a ocultar las historias que no son tan de éxito. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Por más que yo diga que mi casa está muy limpia, que está espectacular, que tú entras y la ves limpia, pero si yo estoy poniendo, y lo voy a ser muy honesta, si yo estoy metiendo la popo de los gatos abajo del tapete, de la carpeta, pues mi casa en realidad no está limpia. En realidad, está sucia y huele mal, pero aparentemente está limpia. Y aquí, pues seamos honestos, no es cuestión de venir a tapar la realidad ni nada. Sí sé que existen casos extremos de gente que no se logra habituar al tinnitus y que no han tenido la capacidad, no porque no quieran, sino porque su subconsciente no quiere y ellos han decidido estar en una pelea constante con el tinnitus. No han podido, simplemente. Yo no sé por qué razones, yo no lo puedo explicar, yo nada más soy un humano más. No soy doctora, no estoy sugiriendo que... ¿Cómo lo resuelvas? Porque no tengo la solución. Yo cómo quisiera tener la solución a este problema. Yo desde que comencé, dije, si algo me sirve, lo voy a decir. Si algo no me sirve, lo voy a decir. Si encuentro cura en el otro lado del mundo, pues seguramente venderé todo e iré. Y eso fue al principio de mi tinnitus. Entonces no puedo imaginar que alguien que le da el coronavirus, aparte que les da tantísimos infecciones de no sé cuántas cosas, a mí no me ha dado, pero mi hermana lo tuvo. Ella no tiene tinnitus, pero tuvo el corona y le dio de todos los síntomas. Se vio muy cercas, muy cercas de la línea de la vida y la muerte, se puede decir honestamente. Y momentos de mucho miedo, de perder la oxigenación a un grado muy bajo, dolores de cabezas intensos, insoportables, dolor de garganta, esa tos, la temperatura altísima, vómito, ella perdió muchísimo peso. Entonces no me puedo imaginar, aparte de todo eso, el temor, tener tres niñas, cuidarlas, aparte que te dé el corona, digo, que te afecte un tinnitus. Pero de estas personas, de estas 3,100, 3,103, 237 personas reportaron que tenían síntomas del COVID y 40% de esos individuos que ya tenían tinnitus reportaron que empeoró. Entonces el coronavirus afecta al sistema nervioso y el sistema nervioso conecta todos nuestros sentidos con la espina, es el que manda señal, es el que nos hace, le manda señales al cuerpo. Entonces imagínate un sistema nervioso afectado ya por el coronavirus. Hemos dicho mil veces que el corona, que el tinnitus, perdón si me trabo tanto, que el tinnitus afecta nuestro sistema nervioso y viceversa. El sistema nervioso, cuando estamos, un sistema nervioso muy alterado, también afecta nuestra percepción con el tinnitus. Cuando te hablaba de tener una casa limpia, de ser honesto, estoy hablando de la honestidad de mi canal. Y yo sé, a mí no me gusta mencionar casos horribles y esas cosas porque existen. O sea, si yo te digo que todo el mundo come y todo el mundo está llenito como yo, yo te mintiera. Hay gente con hambre y todos lo sabemos. Igual aquí en el tinnitus, hablando con honestidad, sí hay gente que está en un nivel terriblemente mal y que hay que darle esperanzas y hay que darle herramientas y hay que decirles cómo nosotros los que estamos sobreviviéndolo y aún estamos aquí echándole ganas, cómo le hacen. Y no nomás es echarle ganas, ¿verdad? Es echarle tiempo, échale conocimiento, ponte a investigar. Si te dicen que el mentado yoga y no sabes qué es la meditación y qué es eso de meditación, bueno, pues investiga, ve qué le sirve a alguien más, qué consejos dan. Aquí en mi canal, ustedes saben que todos somos como una comunidad junta, donde podemos hablarnos, dejar mensajes y todo esto. Entonces, este sistema nervioso que es afectado causa daños por el coronavirus y entonces causa daño a nuestro tinnitus. Yo le pido a Dios que no me dé el corona, pero pues imagino que todos están haciendo lo mismo y a veces no lo puedes evitar. También afecta nuestra inmunidad. Se afecta, se afecta. Causa cambios en el sistema cardiovascular, causa cuajos de sangre, la sangre se coagula, lo hemos escuchado, y la sangre se espesa más fácil. Y luego también se dice que poniéndote la vacuna también te... Bueno, ustedes saben qué tan sensible es el tinnitus. Si estamos molestos, el tinnitus sube. Si estamos enfermos, el tinnitus sube. Si estamos preocupados, entonces el tinnitus es... Nuestro sacúfenos es algo muy, muy, muy sensible que está muy cerca a nuestro sistema nervioso y por eso las afecciones, ¿verdad? Cambios que hacemos en la vida, pueden comenzar el tinnitus o empeorar el tinnitus. Entonces, en esta entrevista, hay personas también que nunca tenían tinnitus y les dio... Después de tener el coronavirus, comenzaron a sufrir tinnitus. Hay otras infecciones virales que te pueden causar problemas en el sistema auditivo. Por ejemplo, gripas, virus que dan en la garganta, sobre todo que afectan el oído. Estos afectan el sistema auditivo, al cóclea. Entonces, enfermedades en esta área sabemos que puede afectar. De hecho, se ha dicho que el tinnitus comienza también por infecciones en la garganta. Nuestro sistema auditivo puede cambiar por un tiempo o puede cambiar para siempre. Podemos tener una reacción a esas infecciones del oído. Podemos tanto como perder audición, podemos perder este... Tener un tinnitus de varios tipos, de varios sonidos o de uno solo. Nos puede afectar de mil modos a quitarnos el sueño, hacernos preocupar más. La preocuparnos más nos aumenta otra vez el tinnitus. Y bueno, el sistema auditivo es muy, muy sensible. Los síntomas del COVID, pues, ¿qué son? Los que hemos escuchado, fiebres muy altas, congestión, mucha tos, a mucha gente se le ponían los ojos muy rojos, dolores musculares, vómito, diarrea, una tos insoportable. Entonces, siempre se ve afectada la garganta y la zona de nuestros oídos. Igual como dolores de cabezas, estrés, niveles muy, muy, muy altos de ansiedad. Y a este momento no podríamos saber, ni los audiólogos pueden saber, si el tinnitus viene por todos esos síntomas que te dejó el corona o si en sí el virus mismo causa el tinnitus. Si el virus mismo causa el tinnitus o simplemente sentimos el tinnitus por todos esos síntomas que afectaron cerca de nuestro cócleo y nuestro sistema auditivo, sería muy difícil saber eso. Los audiólogos simplemente saben que tiene alguna relación por lo que las personas contestan. Alguna gente le llama esto como un spike, como una subida al tinnitus que es temporal, que va a bajar. Y hay gente que está muy al pendiente del tinnitus, tanto que le ofrece sus 24 horas de vida. Hay gente que escucha algo ya nuevo y simplemente no le tiene miedo. Pues entonces aparece algo y dice, uy, me apareció otro ruido o segundo, seguramente se irá o lo que sea. Y de repente se les acaba desapareciendo, se les olvida que había llegado y ya no está. Entonces el coronavirus, aparte que nos va a dar una precaución, no precaución, nos va a dar una ansiedad tremenda de horror, de miedo, de perder un ser querido, de nosotros mismos poder perder nuestra vida. Sabemos que esto es muy real, que se han perdido muchísimas vidas en esto. Entonces, pues parece que sí hay una relación entre el tinnitus y el coronavirus. La otra pregunta es, si me vacuno contra el coronavirus, ¿me va a dar tinnitus? ¿Me va a afectar a mi tinnitus si es que ya lo tengo? Bueno, la respuesta a esto es muy contradictorio porque agarrar el coronavirus te afecta el tinnitus. Y si nunca te dio el coronavirus, pero te vas a vacunar, bueno, algunas gentes también dicen que les puede afectar el sistema auditivo. Entonces, este, hay una, hay otra investigación que se hizo de, de, acerca de la vacuna. Y bueno, les voy a hablar de un estudio que se hizo en Inglaterra, en England, en el Reino Unido, donde se pusieron 20 millones de vacunas, 20 millones de vacunas. Allá tienen un sistema que le llaman el sistema de la tarjeta amarilla. Y en este sistema a las personas reportan cualquier cambio, cualquier síntoma que les dio después de vacunarse. Y es como llevan un récord. Es como empiezan ellos a, a ver qué es lo que está sucediendo realmente después de vacunarse. Bueno, de esos 20 millones, 116 mil tarjetas amarillas fueron reportadas con efectos secundarios. Ustedes lo han escuchado. Gente que se vacuna, este, le da como una gripa, se pone mal, le dolen los músculos. Pareciera que tuvieran los mismos síntomas que tienen las personas que tienen corona. Entonces, entre esas 116 mil personas que dijeron que tenían síntomas después de vacunarse, había 780 individuos que reportaron el tinnitus como un síntoma. 780 individuos de los 116 mil que reportaron tener síntomas. Ellos dijeron que fue como resultado de la vacuna, que algunos les comenzó el tinnitus que no tenían antes y que les comenzó al vacunarse, o muchos que ya tenían tinnitus les empeoró. Esto fue un tiempo temporal. No se quedó estacionario ese empeoramiento, pero sí fue temporal que les dio este cambio. ¿Me entiendes? Entonces, sí, también hay alguna relación. Ponte a pensar que fueron 20 millones de vacunas. Es un montón, o no, de vacunas. Este, fueron 116 mil que reportaron y fueron nada más 780 individuos que dijeron esto. Entonces, eso nos deja como uno en cada 32 mil personas que les da el tinnitus con la vacuna. Eso es, eso es una probabilidad muy, 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 muy bajita, casi nula, que te va a dar o te va a afectar el tinnitus con la vacuna. Eso es para que tomes la, la decisión de vacunarte. La tarjeta amarilla y este método que tienen allá en, en Reino Unido es parecido a nuestras, a nuestro nivel más alto aquí médico, pues el, como el CDC, el que de la salud en Estados Unidos, en tu país, no sé cómo se llame, pero hay algo de la salubridad que es el, el rango más alto. Entonces, allá los, los que hicieron esto fueron ellos con la tarjeta amarilla, estos reportes, uno en 32 mil, este, dijo que le había dado un síntoma de, de, de tinnitus, donde le comenzó el tinnitus o le empeoró el tinnitus. Este, entonces, eso es muy, muy, muy nulo. Yo sé que dirás, pero mucha gente no reporta, mucha gente no llena el papel, mucha gente le vale, no, no reportamos, pero bueno, nos tenemos que basar en evidencias que, que, que podemos ver, que podemos, que podemos leer, porque no podemos adivinar y bueno, ellos hacen lo mejor que pueden. Yo hago lo mejor que puedo buscando y leyendo y trayéndoles un poco de información aquí. Y, pues, hay un montón de síntomas, pero, eh, debes de equilibrar que, que es mejor para ti, si, si correr el riesgo de que te dé el, el coronavirus y sabemos que los porcentajes son altísimos de gente que, que, que sufre consecuencias, les deja secuelas horribles. Eh, a este momento, el caso que te hablaba de mi hermana, ella sigue afectada, han pasado meses y aún no puede comer bien. También el haber perdido el sabor a la comida, que es otro de los síntomas, este, le quedó muchísimo tiempo. Ah, que se podía comer una cebolla mordidas como manzana y no le sabía. Eh, decía que era horrible, que la comida era como si fuera una masa y sin sabor ni nada. Entonces, eso mismo le quitaba el apetito. Y bueno, son muchas secuelas. Y debes de pensar en que, los de la vacuna, pues, sí, ha habido algunas personas afectadas. No todos los seres humanos somos iguales, no todos los organismos somos iguales, y alguien se va a afectar. Pues, me imagino que sí. Uno que muera ya es mucho cuando es de nuestra familia. Eso no, digamos, pues, nomás se murieron tres. Pues, no, porque si esos tres o uno solo es de la familia, por supuesto va a haber dolor. Pero sí hay que equilibrar. Si el porcentaje de muertes y de afectados por el coronavirus es más grande que los que se afectan por una vacuna, o en verdad la vacuna nos está ayudando, es una decisión que tú debes de tomar. Hay varias vacunas ya, la céntrica, que la de China, que la Pfizer, que la Moderna, la de Johnson & Johnson, que era de una sola dosis. Y, bueno, ellos nos están sugiriendo, los de CDC, que nos vacunemos, que es mucho más importante. En algunas universidades lo están haciendo ya mandatorio. Yo trabajo para una escuela, no nos están obligando, pero sí nos están puchando a que tomemos esta vacuna. Creo que también las aerolíneas van a empezar a pedirlas. He leído por ahí. Entonces, es lo que tú quieres hacer, ese balance. Ponte a leer si quieres. A veces te va a dar miedo ver los ingredientes. Yo me puse a leer, junto con mi hermana, ingredientes. Y a veces dices, ¿derivados del petróleo? ¿Qué onda que esto? Pero ahí hay otra explicación de por qué. Y es porque también si nos ponen una vacuna y eso que nos ponen no está protegido, nuestro cuerpo lo va a simplemente eliminar. Las vacunas en sus laboratorios tienen que cubrir eso para que dure en el cuerpo, etc. Eso es una explicación muy, muy científica que tendría que yo venir a hacer un video, leerlo y literalmente traducírtelo, porque no tengo de conocimiento estas tremendas cosas. Pero de cosas que veo y que leo y que escucho a doctores mismos o audiólogos mismos del TINITUS, que son especialistas en el TINITUS, en terapias cognitivas, en terapias de TRT, ellos han dicho que, bueno, si te piensas vacunar, pues el riesgo es muy, muy pequeño de que te va a pasar algo. En mi video anterior, cambiando de tema, les había dicho de audífonos, de que se nos recomienda. Si no has visto mi video anterior, por aquí te voy a dejar el link abajo, en la descripción de mi video anterior. Te decía, y te iba a dejar una foto y no te la dejé, de que recomiendan que mejor cuando quieras escuchar un audiolibro, algo que yo hago mucho para no estar en silencio, que uses unos audífonos que cubran todo tu oído así, para que no puches nada en tu tambor de tu oído. Bueno, yo me encontré estos, ya le voy a dar promoción al SAMS, me los encontré aquí en el SAMS. Estos audífonos no van adentro del oído, son transmisores a través de nuestro hueso auditivo, nuestro hueso transmisor. Y me encanta porque no va adentro de mi oído, es contra el sudor, si eres deportista. Y si tú ves, esto queda aquí arriba, no va adentro del oído, queda por arriba. Cuando haces llamadas, es súper perfecto, no es enfadoso, no te aprieta, no nada. Y le puedes poner tú mismo sonido, pink sounds o soniditos, ve que padre queda aquí. En este lado tiene los botoncitos para que le subes y le bajas el volumen. Disculpen mis greñas. Este, aquí está el volumen y acá se apaga. Entonces, este yo lo uso, no se ve, tal vez un poco atrás con mi cabello corto, pero no es nada de enfadoso. Y simplemente aprietas aquí, listo, se conectó. Ahora ya les estoy hablando por medio de él, no sé si se sienta la diferencia. Pero así es como funciona este, está por arriba súper cómodo, a cambio de los otros que aprietan o que puchas algo hacia el canal. Este deja mis oídos abiertos y simplemente escucho a través del hueso. Muy, muy interesante. Pues yo creo que sería todo, hacemos lo mejor que podemos. Los espero aquí en un próximo video. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, que vendré con otras cosas de la vida. Hace poco que descubrí que tengo un menisco roto en mi rodilla, entonces me van a hacer una cirugía en dos semanas, el 27 de mayo. Entonces voy a hacer tal vez un video explicando eso, por si conoces a alguien que le duele las rodillas y tal vez tenga el menisco roto, pues cómo sea el proceso de cómo me di cuenta yo y cómo he empeorado y cómo puedo mejorar y las opciones que hay por allá afuera para curarte. Bueno, les mando besos, amigos, abrazos. Discúlpenme que hable de este tema al principio, pero es la verdad. No podemos ocultar la realidad. Y dicen que aquellos que no saben la verdad de una historia, estamos condenados a repetirla. Entonces hay que conocer que sí hay casos muy graves y que sí hay casos muy extremos y que sí hay gente que busca la salida en un lugar donde esa no era la salida. La salida no puede ser donde tú pierdas todo al perder la vida. Vas a perder la sonrisa de tus hijos, de tus nietos, de tus amigos. Vas a perder saborear la comida, vas a perder sonreír, vas a perder ojalá que tanto. O sea, sí vas a acabar con el tinnitus, pero vas a acabar contigo. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, todo antes que eso. Si ocupas psiquiatría, búscala. Estar medicina, pero que me voy a hacer este adicta. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Si vas a tener vida. Después buscarás el modo y ellos también de quitarte esa adicción. Pero algo urgente, algo que urge y que de veras te está afectando tu vida, que no tienes ya calidad de vida, que ya no duermes para nada, que no puedes trabajar, que no puedes concentrarte en nada. Si te está robando 24 horas esto, por favor, haz algo, haz algo, pero que no sea algo malo, sino que sea algo bueno y de bendición para tu vida y la de los que amas. Bueno, pues los quiero mucho. Cuídense y por aquí nos vemos en el próximo video. Hasta luego.